hola buenos días a todos yo creo que ya estamos aquí a tope con mucha gente conectando yo soy fernando harris estoy esta mañana con mi compañero tom golding tom es irlandés no habla no habla castellano así que que podemos siempre hacer algunos algunos instes le pediré que que pase los slides pero la idea hoy de estarmos aquí para discutir en este coaching que es basado en la experiencia de utilizar github actions con los servicios con el oracle es simplemente de compartir conocimiento debe enseñar algunas recipes algunas formas de trabajar con más agilidad con el cal de oracle muchas gracias por vuestra por vuestra presencia por vuestro apoyo ok entonces como decía anteriormente o como he comentado al inicio el tema de dios para este cloud coaching es que pex free con gubernet es serverless y github actions la realidad es que vamos a ver un servicio más además de gubernet es y del gubernet es en particular cover este server les ha veremos también el contener instances y funciones serverless como crear recipes con github actions yo soy fernando harris soy application specialist y cloud native specialist en el equipo de oracle cloud pared vea tendré mucho gusto hablar con vosotros a través de linkedin a través de github y bueno la realidad que soy parte de un equipo que se dedica a estas temáticas a las temáticas del open source también de cloud native en particular con analizando estudiando siempre el espectro de aplicabilidad dentro del cloud o de local de oracle cloud infrastructure yo asumo que muchos de vosotros ya conocéis ahora con cloud infrastructure si no por favor yo no 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 me he preparado para 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 enseñar slides o diagramas de lo que es ahora que el cual está hecho pero para que para los que todavía no 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 tienen conocimiento de oracle cloud infrastructure bueno es un iperscaler cloud provider que que usa acceso como desarrolladores como tech leads etcétera para todo el stack que bueno todo está que en términos de infraestructura plataformas de service aplicaciones esas también y bueno lo que lo que se espera de un de un de un provider con más de 40 regiones a nivel global y está ahí para para ser utilizado por por vosotros para ver con vuestros proyectos y etcétera uh tom yo creo que ahora uh i think now i should share my screen right yeah okay uh thank you tom gracias no por eso voy a empezar a compartir a mi pantalla en un segundito okay uh we can see it we we can see it fernando yeah okay that's cool all right okay uh entonces la idea de discutir esta temática no o sea qué estrategias de contenerización podemos encontrar dentro de la local infrastructure en particular contenerización aunque no sea la única forma de ejecutar cargas de trabajo cloud native no podemos ejecutar de otra forma pero en la contenerización está siempre muy claramente en el core no de la discusión pero en general que servicios cloud native tiene oracle y qué y qué estrategias tiene ahora en términos de contenerización que nos permita poder tomar decisiones en función de de tener algo más orientado al y utilizando aquí terminología algo financiera no en términos de mayor orientada a capex y la necesidad o la visión de invertir y de preparar mi infraestructura no y pagar por ella en antemano o opex una visión más 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 focalizada en la perspectiva agile en la perspectiva del desarrollo en en la perspectiva de direccionar mis esfuerzos no tanto a la parte de infraestructura pero sobre todo a el componente aplicación vale eso es un poco la idea que quería discutir con vosotros presentar presentaros esta mañana y bueno ahora que tiene un conjunto de opciones en términos de runtime en términos de runtime asociados a su estrategia de container de containers ok y la idea hoy es un poco ver ver como comentaba en términos de más control sea capex versus más agilidad sea opex y las áreas más no más más grises no en lo cual encontramos un equilibrio entre lo que representa la infraestructura y voy a cerrar aquí sólo y mi outlook en términos de lo que es la utilización de infraestructura versus el enfoque en el componente aplicacional vale yo explico muy rápidamente qué significa esto a través de este de este de este de este slide ok si miramos las cosas en términos de más control más capex claramente lo que puedo hacer es utilizar el compute de oracle cloud infrastructure a manera a tener control sobre lo que lo que el compute representa típicamente ver metal no infraestructura pura y dura sea acceso directo al servidor o virtual machines vale normalmente virtual machine no son más raros los casos pero pero ahora coca la infraestructura soporta también y teniendo acceso lo que puedo hacer básicamente es por ejemplo puedo cuando puedo contenerizar mis cosas y llevarlas yo a este tipo de infraestructura a este compute o puedo por ejemplo aplicar un approach do it yourself kubernetes no en la cual instalo mi kubernetes a un top de mi infraestructura vale claro que tengo un control total de todo lo que se pasa a nivel de compute a nivel de networking a nivel de storage todo es mi responsabilidad todo es mi esfuerzo pero no sólo a nivel de 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 del control pero también a nivel de la necesidad la responsabilidad de definir a políticas de cloud economics que quiero decir con esto yo tengo que definir cuántos recursos voy a necesitar en términos de memoria en términos de storage y en muchos casos claro que puede utilizar ahora con su puerta flex flexible shapes tengo esa agilidad de poder ad hoc definir algo establecer algo de la escalabilidad vertical pero 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 algo tengo que definir algo tengo que algún compromiso tengo que tengo que tener para para definir entonces que cuánto voy a necesitar de recursos y por eso es un modelo orientado a capex se ha observado en términos de de en términos financieros o cloud economics vale del otro lado del espectro tenemos más agilidad opecs eso significa que tenemos típicamente modelos lo que son llamados serverless no no es que no existe el server el servidor existe la diferencia es que está behind the scenes y es gestionado es controlado por él por el cloud provider por él por el proveedor y en esa situación es claro que el modelo por excelencia el ejemplo del paradigma por excelencia será functions y ahora que ahora que tiene el función en el soporte el eje en project que es un proyecto totalmente portable de 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 functions serverless que nos permite desarrollar funciones en varios en con varios 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 varias frameworks de desarrollo java y etcétera y nos permite ir rápidamente hacer el spin-up de una aplicación de un de un de software que nos permite resolver o arreglar un determinado problema de determinado a business domain y arreglaron muy fácilmente en el sentido de que no necesito de 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 tocar o pensar en infraestructura no 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 voy a pensar en eso y aquí por el medio tenemos modelos híbridos en que lo cual hay un trade off más 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 gris entre lo que es lo que representa control y lo que representa utilidad vale el ejemplo aquí más cercano al tener más control sería el contener instances que es un servicio digamos que nos permite ejecutar aplicaciones contenerizadas en el cloud de oracle y podéis preguntarme pero fernando hoy en día gubernet es casi el estándar de no de de facto de las personas ya piensan en cloud native containers la orquestación gubernet no y aunque gubernet es todavía disputa el mismo mismo espacio con con otras opciones lo que son meses etcétera pero gubernet es un poco la opción de facto casi un estándar ya no pero el contenerista surge sobre todo con él la necesidad con la necesidad de ejecutar contener cuando no tengo necesidad de orquestar básicamente vale o sea y nos da como un trade off porque es como una forma de ejecutar contener en términos de lo que representa la forma como es gestionada la infraestructura tiene algunos puntos de equivalencia o de similar similaridades con 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 la virtualización entonces intenta un poco reunir el mejor de los dos mundos la la agilidad típica de los containers no de poder hacer el spin up muy rápidamente de mi aplicación con el mínimo de librería librerías y el código que necesito y el mínimo de dependencias pero al mismo tiempo tengo aquí una conectividad en términos de de la arquitectura de ese servicio que a nivel de seguridad a nivel de isolation que está más cerca a la máquina virtual y esto como nos da aquí algunas opciones un trade off muy interesante es una opción muy válida para un conjunto muy muy amplio de de use cases vale y está aquí como decía en este área es de al gris de control y agilidad y después claro en particular manets gubernet es porque aquí tendríamos el dueño de tercio no en lo cual nuestro equipo será responsable por por gestionar todo lo que representa el control plane y el dato plane sea el clúster máster el máster del clúster y los los worker nodes no y lo gestionó a nivel de infraestructura a nivel de sistemas operativos a nivel de todo y mientras con el malas gubernet es mi enfoque está en confiar en este caso ahora que tiene lo que es el oracle contenedor engine for kubernetes es la opción que en la cual el cloud provider as tiene responsabilidad en la gestión del servicio de la infraestructura que es utilizada vale si hablamos del malas gubernet es control pain más castanar manas no es lo que hasta muy recientemente se utilizaba en oracle en oracle cual infraestructura para las personas que utilizaban ok y que es básicamente el 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 proveedor oracle gestiona el control play vale alta disponibilidad upgrades de la versión de kubernetes etcétera y el cliente gestiona digamos no es que gestione pero tiene alguna responsabilidad con los cast member manas no porque son vm controladas por el cliente las cuales puedo hacer fácilmente ese seis para trabir shooting puedo inclusive decidir qué tipo de memoria la cantidad las cantidades de memoria el storage puedo añadir block volumes extra al al a la uvm puedo hacer una serie de cosas que tiene que ver con un control granular digamos que sería casi un medio camino no entre el esto sería claramente orientado a la agilidad mientras el cast member manas no está más cerca de de aquí porque yo tengo un control de hecho de la infraestructura necesaria aunque después a nivel de networking a nivel de de si voy a utilizar storage clases de uci hay no tengo que pensar en eso obviamente pero pero hay un modelo con de responsabilidad compartida vale y después tenemos lo que vamos a ver hoy que es el manet kubernetes control plane el proveedor que lo controla y virtual modos o serverless kubernetes que es un modelo muy interesante porque en este caso el cloud provider es responsable además del control plane es responsable por la gestión del ciclo de vida en los virtual nos que son serverless que nos ocurren y serverless hay varias formas de de llamar pero la idea suya siente es que yo como usuario como de vela per no tengo que pensar en nada que tenga que ver con la infraestructura no tengo que preparar nada que te que ver con capacity planning no sería un un poco el casi el opuesto del do it yourself kubernetes en ese sentido es un modelo muy interesante porque aliado a la agilidad me da otras cosas relacionadas con la escalabilidad con la con la resiliencia que también que las puedo quitar de mi cabeza y cuáles arme entonces en el desarrollo de mi aplicación o de mi fichur que va que va hecho es lo que más cerca está de añadir valor directamente al negocio vale ese sería mi enfoque entonces sea resumiendo más control hay de skills tengo los conocimientos tengo la necesidad del requerimiento el requisito entonces claramente estaré mirando este tipo está a este lado del espectro más agilidad no quiero saber de infraestructura para nada entonces estaré mirando a este lado vamos por aquí ok y es un poco la pregunta no o sea esto ya nos dice un poco que la sesión de hoy está más a focalizar en las cosas que el de vela por puede hacer no que puede el developer a alcanzar entonces lograr con este tipo de modelo con ese tipo de orientación vale hay un conjunto amplio de uskates y yo por ejemplo podemos pensar de funciones puedo utilizarlas tácticamente para 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 arreglar un problema de integración puedo utilizar las utilizar utilizar a nivel estratégico y tener toda una aplicación toda una arquitectura desorientada orientada a funciones o desarrollada con base en funciones vale a un nivel más estratégico si hablamos por ejemplo de kubernetes kubernetes en general no merece la pena aquí hablar ya sabéis bien qué tipo de use cases pero el kubernetes serverless el kubernetes totalmente managed por el por el cloud provider bueno entonces aquí podemos hablar de casos específicos de 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 sobre todo aplicaciones con muy 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 state muy state list no o sea que con muy pocas necesidades de persistir estado porque la forma como se va a gestionar y es un best practice digamos en términos de kubernetes pero la forma como se va a gestionar el estado de la aplicación puede variar un poco puede cambiar un poco se utiliza un se utiliza este paradigma o no vale aplicaciones con grandes necesidades de escalabilidad vale que las cuales yo quiero aliar de una forma la forma más fácil posible escalado horizontal con el escalado vertical vale o sea yo quiero que mi aplicación pueda responder a un aumento del tráfico de forma muy rápida escalado horizontalmente pero también quiero que mi aplicación pueda responder en términos de escalado vertical si es necesario más recursos vale esto nos quita algunos problemas operacionales de la cabeza como arquitectos como desarrolladores y no nos ayuda a focalizar en otras nuestras temáticas vale y otros ejemplos no el paradigma que ineti no de con el ejemplo que ineti la capacidad de poder escalar para hacer o réplicas una aplicación es importante decir porque no ha emocionado antes en el serverless yo pago por lo que tú listo no o sea por lo que estoy utilizando con menos no dio pago por mis vm es por la por la infraestructura que estoy utilizando y si no quiero pagar tengo que pararlas o automáticamente o manualmente a hacer un stop de la uvm pero con serverless yo pago apenas por la memoria que mi pod que mi aplicación en su estado mínimo atómico no utiliza bueno o sea no pago por toda la infraestructura que está trabajando por bien de sí que es algo importante que me mencionaba anteriormente pero y eso es muy interesante por ejemplo para el modelo que ineti en lo cual puede necesitar de escalabilidad en determinado momento de mi negocio sazonal o no pero una escalabilidad extrema pero al mismo tiempo tendré momentos en que quiero reducir esa escalabilidad hasta cero no hasta cero y tener los cero réplicas un determinado de un determinado de una determinada aplicación vale tendremos también claramente aquí la capacidad de utilizar el serverless para para otros para otros a otros y los que es casi siempre relacionados con la temática de de elasticity de el enfoque del equipo por ejemplo un equipo que tiene que tiene menos de skins a nivel de infraestructura y de operaciones para infraestructura y sobre todo en ese tipo de situación vale eso es en teoría lo que puede hacer hay más casos seguramente que se acuerda más de más use cases de escenarios pero cómo hacerlo como hacerlo y cómo hacerlo en o si hay vale como hacerlo dentro del oracle cloud infrastructure entonces como decía antes hemos visto la gráfica es el diagrama ese podemos hacerlo con cubrir en este server leyes con contenedores tesis y confecciones de 100 muy fácilmente hay otros ejemplos yo para esta sesión me enfocado en esos tres ejemplos y haciendo que el contenedores tesis es el que representa el paradigma más 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 cercano en términos de más control no o sea no es que tengamos muchísimo control pero tenemos un poquito más de control que en el serverless y functions que son claramente más opex a miremos empecemos entonces con 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 contenedores tesis ok y empecemos entonces con el servicio de contenedores tesis que es que es que es muy fácil de explicar o sea había indecis no te tienes que saber eso pero ahora que tiene ya indecis en la infraestructura de oracle tendrá un iphone un house a un top de un gato vaso un top de unos vale y esto os permitirá a enfocarse en la api del servicio que nos permite lanzar contenedores tesis que son contenedores tesis contenedores tesis podéis aquí crear una equivalencia con el pod vale para quien tiene alguna práctica con kubernetes yo puedo tener un contenedores tesis un contenedores tesis con un contenedores en contenedores pueden tener cuantos contenedores que va a tener dentro vale entonces ellos pueden comunicar o no comunicar pero puede trabajar en conjunto de alguna forma vale la idea es para los escenarios en los cuales no necesito por ejemplo de orquestración de contenedores no necesito de 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 los beneficios directos que me da el kubernetes a nivel de gestión del ciclo de vídeo del contenedor puedo utilizar un servicio como este vale y su configuración es muy sencilla veamos primero a través de la consola cómo sería configurar un contenedores para después mirarnos con github actions como es más sencillo todavía vale o sea yo voy aquí a abrir ahora que clau esta es la consola de ahora que el clau y voy a buscar dentro de aquí de servicios de contenedores contenedores tesis en frankfurt estoy en frankfurt tengo aquí ya varios yo voy bueno soy yo quiero crear un contenedores tesis a través de la consola vale contenedores tesis dijo el compartment y elijo los dominios de disponibilidad de ozonas disponibilidad y aquí la shape ok del contenedores tesis ok típicamente tengo estas dos opciones de cuatro flex standard de tres flex standard puedes ver aquí las características del proceso del procesador de los ok a y como es flex yo tengo la posibilidad de definir el número de ocipios ok que quiero utilizar utilizar dos ocipios y la memoria que pretende utilizar vale podría ser algo así o algo más exagerado vale un poco la idea de utilizar estas flexible images que me permite de una forma a digamos manual poder calibrar la las necesidades de escalabilidad vertical vale a nivel de networking puede utilizar una vez vcn existente crear una nueva vale creo que el límite está mira el límite de nuestra tendencia está muy cerca de de ser atingido y después tengo que elegir a la subnet también y aquí se quiere asignar una ip pública o no vale aquí algunas opciones a nivel de de control de de shutdown de los contenedores ok y que quiero que pase vale digamos que yo creo que con esto podría regresar y aquí defino los contenedores que estarán dentro del instante ok el contenedores es como he dicho es como un pod y dentro del contenedor y yo voy a decidir qué cosas pondré dentro vale aquí decidió que necesito aquí la imagen que tengo imagen de contenedorizada dentro del contenedor de reyes de oracle o si tengo en un registro externo por default docker pero cualquier otro externo registro ok podría entonces yo yo de hecho no voy no voy a configurar nada porque lo voy a hacer conectar vale variables de entorno environment variable en variable que pueden necesitar para lanzar el contenedor para utilizar dentro del contenedor vale y podría entonces crear n contenedores dentro del del pod del podno del contenedorista ok y al final tendría una un stage review y crearía vale muy sencillo como podéis ver vale yo dentro de nada les enseñaré cómo hacer con gita bachos a la otra la otra cosa que que podría ser relevante de decir es que puedo creer que he comentado no puede darle un ip pública un ip privado utilizar a nivel interno utilizar como 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 lo vea más más como 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 sea mi requerimiento de requisito vale esto sería entonces la visión del contenedorista vale después del contenedoristas hemos visto el kubernetes serverless ok he hablado anteriormente que he dicho que he comentado anteriormente que la visión de que yo comparto la responsabilidad con el cual probado significa que normalmente el cloud provider vaya a gestionar el control play esto quiere decir sólo que haya la alta disponibilidad la residencia del control play del clúster de masters que son distribuidos en alta disponibilidad los upgrades etcétera todo lo que dice que tiene que ver con la data source etc y server control de manera de schedule etcétera todo lo que son los componentes de arquitectura del control plane son gestionados por el cloud provider mientras el usuario no nosotros el desarrollador tiene que gestionar todo lo que es respecto al con el data plane a nivel de gestión de recursos la escalabilidad configurar la escalabilidad horizontal la vertical etcétera el data plane management en general y después claro desarrollar mis aplicaciones mis servicios el serverless bueno el enfoque es de la caja roja vale con el modelo serverless el cloud provider gestiona todo esto 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 yo como desarrollador simplemente lanzó aplicaciones y servicios para exponer las aplicaciones punto vale no tengo que pensar en capacity planning pero mejor enseñar con la consola cómo sería o sea si yo voy por ejemplo a cambiando ahora aquí a cubrir mis clústeres tengo aquí no tengo ninguno obtengo en londres creo data center de londres tengo algunos cambiamos el centro y cambiamos de compartir aquí tengo tres clusters pero puedo enseñar cómo se crea uno cuando empiezo a crear un clúster puede crear vale normalmente todo todas las definiciones las necesidades de red son 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 garantizadas automáticamente ocasión create normalmente cuando quiere extender mi data center cuando quiero conectar mi clúster a mi red local a través de un de una de un proxy a través de un de un de un de un de un rg por ejemplo vale yo voy a utilizar el quick create como ejemplo también vale dentro del quick create normal no clúster 4 de amo cloud coach cloud coach comparte mente mi comparte la versión de kubernetes lo que alguna retrocompatibilidad ahora con normalmente lo gestiona para nosotros el api hay en point se quiero exponer mi en point de forma privada o público no puede dejar público actitud de ejemplo pero claro en una situación de producción probablemente quieres tener esto privado obviamente más seguro en defender el perímetro del cobernet de clase no y después el no type era esto que quería enseñar o sea se elijo menos no que tengo que hacer sea claro de fin no se son privados son públicos se tienen ip público privada normal pero tengo que tratar de todo mi capacity planning correcto sea yo tengo que elegir la cosa más potente ok y tengo que elegir también se dejó flex por ejemplo el número de cpu que son asignados vale y la memoria disponible también vale aquí automáticamente puedes ver las vinics para la conectividad network bandwidth y puedo también elegir aquí el tipo de imagen que quiero vale puedo y por otro tipo de imagen pero aquí puedes ver las diferentes versiones ahora colines para el sistema operativo que será el menos no y claro final no también en algunas opciones avanzadas más si quiero añadir un boot volume etcétera vale ese seis keys para troubleshooting y más verificación y eso está bien claro seguridad no tiene que ver tanto con el capacity planning pero bueno normal no aquí un conjunto de responsabilidades debe para gestionar la capacidad definir recursos de antemano tengo que saber más o menos cuántos recursos voy a utilizar vale aunque puedo utilizar flexible images etcétera flexible shape vale el paradigma cambia cuando se trata de un conjunto de policies que tienen que ser configuración en el tenancy creo que ya están configuradas de hecho pero él cambia porque como podéis ver no tengo que pensar apenas defino el post shape ok que puede ser basado en el estándar 4 ok esto es muy interesante o sea yo no pago por la infraestructura yo pago por los recursos que me puedo utilizar una aplicación muy chica y tiene una utilización muy marginal de recursos pagaré muy poco y si hay situaciones incluso en las cuales puedo llevar réplica cero no pago por nada ok si ella tiene que escalar y vertical originalmente pago por los recursos que utilizo y cuando tenga que dejar de escalar dejo de pagar vale eso es un poco la visión y además de que no tengo que configurar nada en términos de de infraestructura no sea la definición aquí de la revisión final y podría incluso eso se pasa con cualquier uno de los de los tipos de cooperantes 6 veces stack para poder por ejemplo normalizar o estandarizar como un terraforma script ejecutado desde el terraforma de service que ahora tiene que tiene un resource manager así se llama vale y bueno podría crear entonces mi clase tengo que algunos ha criado vale finalmente a la opción de compartments de la función perdona que es el por excelencia el paradigma por excelencia correcto y podéis ver aquí los diferentes a las diferentes formas entonces de el enfoque del function bueno el modelo de desarrollar mi código desplegar y ya está vale y tengo que poder pues estoy focalizado en java estoy focalizado en paita netz vale muy bien y puedo enseñar rápidamente la consola también no tiene no tiene mucha mucha ciencia digamos lo busco por aquí functions para que más rápido podría entonces empezar yo creo que tenga en londres en frankfurt algo creado aquí probablemente margen una web web ok puedes ver aquí está un function para hacer un function es muy básico vale puedo tengo que crear un contexto de que crear un una aplicación y dentro de la aplicación bueno tengo las funciones puede tener en función dentro de una aplicación vale esta ya está creada y la gestionaremos con un guita vale muy bien pasemos entonces al guita vale o sea quitamos y tabacos hay varias formas de gestionar el ciclo de vida de estas opciones serverless que tienen interesante al guita de actions que nos permite seguir con el racional serverless en el sentido de que claro que yo puedo utilizar ranas específicos en infraestructura pero sobre todo puede utilizar del tirón no voy a empezar a jugar y utilizar github actions para crear alguna alguna dinámica ágil en términos términos de pipeline en términos de despliegue en términos de compilación a etc vale el guita de actions tiene normalmente todo lo que es necesario para crear un proyecto guita de actions es tener dentro de github dentro de vuestro proyecto dentro de vuestro repositorio un dot github slash workflows folder y una vez dentro crear entonces los llamar files que siguen una 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 arquitectura muy sencilla aquí muy muy eventos no que son los eventos eventos es lo que va a hacer el trigger del 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 workflow vale puede ser automatizado puede ser invocado con un rest api o puede ser simplemente utilizado a través manualmente a dar el voto vale en los ejemplos que tengo hoy son son manuales jobs los jobs es una secuencia de actividades que podéis pensar como scripts al script con scripts que son ejecutados a paso a paso dentro de estos steps no son steps que que la realidad definirán los diferentes sub jobs que serán ejecutados bueno y podéis hacer básicamente todo lo que queráis con él con el shell script no actions bueno antes de hablar de actions hablemos de rana yo puedo ejecutar guitarra acción desde el guitar y esperar por una asignación de behind the scene de algo de infraestructura que va a ejecutar mi mi workflow pero puede también configurar randas para ejecutar en ahora creo que al infraestructura o en otro cloud ok eso es el último de los conceptos que interesa compartir hoy actions en particular tienen un interés particular porque que son los acciones los acciones la realidad es que es código es como una aplicación a que que customizada que puede ser utilizada para para hacer un conjunto de tareas que pueden ser más sistemáticas o no pero que son sobre todo específicas a un determinado use case a un determinado a una determinada situación escenario a un determinado call provider y es de eso que quería entonces compartir con nosotros al entrar en github marketplace o en github.com oracle actions podéis ver algunas de las acciones ya disponibilizadas y formalizadas por oracle para por ejemplo utilizar gubernet es con q uvcat o utilizar el contenedor es este y utilizar en general era ahora concluir en el cliente para tendido oracle vale y ahora también tienes aquí algunas cosas para para agilizar la utilización de java de java y dentro de vuestra pipeline de forma muy muy intuitiva vale a mí es un poco como decía a un conjunto de aplicaciones que nos que nos facilitan a todo el trabajo de utilizar ahora tocado dentro de dentro de alguien tabaco claro que el ejemplo de hoy con github action todo eso es replicable a través de de terraform a través de oracle visual studio a través de oracle oci devops que son soluciones más nativas dentro del oracle cloud infrastructure pero le debemos un poco también enseñar aquí la open es no la apertura del cloud infrastructure para para vuestros proyectos para los casos que tenga para los casos que tengáis la necesidad de utilizar github action bueno empecemos entonces con contener instances y veamos cómo configurar un github action que la realidad lo que va a hacer es invocar behind the scenes o sea client para crear contener instances yo voy a abrir aquí mi proyecto muy rápidamente de github bueno aquí tenéis entonces ahora con github action donde puedes ver las las acciones ok si queréis mirar mirarlo con más calma bueno entonces el primer ejercicio creyendo contener instances como he dicho yo tengo ya un oracle click contener instances y amo que he creado está dentro de mi repositorio claro dentro de un folder dot github slash workflow vale y y bueno el nombre claro el evento workflow dispatch esto significa que yo lo puedo arrancar desde manualmente vale tengo aquí algunos estos variables de hecho está utilizado para otro use case podéis ignorar pero eso es importante contener instances name entonces será el nombre de mi contener instances ok lo he definido como var en github action podéis definir cosas como var o como si quieres vale los bars estarán ambos están visibles aquí en settings secrets and variables actions y podéis ver los secrets vale que tenga que alguna información predefinida que es necesaria o sea el token client fingerprint son las cosas normales para tener acceso a través del api al oracle cloud vale y puedes ver también las variables para no pasa nada podéis podéis ver tengo el registro y como variable una región aquí definida como uk london como variable nombres para funciones en este caso contener instances name wordpress mysql guita bachin ok y podéis definir eso que tiene de interesante que después puedes tener acceso en todo el scope en todo el scope de de del workflow ok tanto se lo definís aquí dentro un scope generalizado o en este caso definido dentro del job un scope dentro del job vale y el job lo que hace es muy sencillo entonces declaró todas estas variables el nombre del contener instances vale si os acordáis los pasos que he necesitado para configurar el contener listas es configurar cada contener etcétera es algo virtuoso y algo trado de trabajo vale manualmente a través de la consola ahora veremos cómo es más fácil hacerlo con guitar actions y con la api ok defino entonces mis secrets que los necesito y defino entonces aquí hago agua un conjunto de este primero este algún check out del repositorio ok es un action customisión predefinido que hace me permite traer todo mi repositorio un check-out best practice git tras traer todo mi repositorio y puede tener acceso entonces a los ficheros que están dentro del repositorio les he hecho un vistazo con este chale script una ls ok list work space a aquí a un test sólo para ver que tengo el contenido de la variable de compartida y donde crearé mi contener listas y una vez teniendo esta preparación hecha puede entonces utilizar un step de oracle cloud vale oracle actions ran o sea client ok y podéis ver entonces a el comando completo con tener instances contener instance creates aquí podría definir esto como variable entorno no lo he definido apenas esta contena aquí puedes ver que compartan ahí vi y voy directamente por el secret con elevador de compartan ahí vi vale y ahora importante también tengo aquí en contener en cuál cuáles son mis contener antes de definir estaba definiendo manualmente tengo esa información aquí dentro en wordpress mysqlcontainer.json si lo miro aquí ya lo veremos enseguida cuál es la shape que quiero ok aquí la defino directamente ok podría definirlo también con un variable una variable de entorno y la configuración de esa shape y eso sí tengo también un json con la variable de la shape y cuál es la configuración de la uvenique a eso también tengo otra vez esto es la app y bueno no no hay esto está muy bien documentado vale es un copy paste de la documentación y finalmente el display name y voy por mi variable de entorno ok con el contener instance maker wordpress bla 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 vale podemos mirar rápidamente aquí en la configuración por ejemplo de la shape lo que digo es que quiero memoria en gigabytes o cpu para cada para 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 el contener listas las copias comunicación de red básicamente indico cuál es la subnet que quiero utilizar ya la tengo definida se quiere una ip pública vale y si quiero hacer skip source destination check true ok y finalmente importante mis container es como un poco como si fuera un deployment llamo de un pod vale pero aquí para el container ok con ese json defino wordpress con las variables en torno vale la imagen lo que dota y wordpress vale resaltar configuration también máximo que va a utilizar vale y aquí para el otro contener más cico con las y en la misma aplicación de hecho la única diferencia es que tengo aquí un argumento para ejecutar cuando 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 estemos haciendo el vídeo del contener default authentication plugin más impulsor para qué pasa entonces se ejecutó esté 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 mi contener listas y run no voy a ejecutar manualmente a través del valor y lo puede ejecutar vale y el guitarra action a cualquier momento va a dar una crear una 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 instancia y ya está creando una instancia vale y ahora lo miraremos pasemos entonces a la otra configuración que tengo de guitarra actions que es de ok serverless en este caso yo ya he hecho un test por eso ya tengo la aplicación creada pero vamos a ver cómo cómo sería hacer un update de esa aplicación vale a una vez más a la configuración se basa en variables de entorno y secrets vale que podéis ver algunas no necesito otras necesito hago igualmente el check out red un list del workspace vale porque 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 aquí por una curiosidad de probar otras formas de obtener información del clúster por ejemplo para poder por ejemplo a garantizar que estoy trabajando en el clúster correcto puedo hacer un clúster get con oracle actions y voy a invocar el clúster o sea y de hecho para que nos orientemos otra vez estaríamos ahora a mirar este vale cubre cubre en el server les pietaba actions que consume behind the scenes o sea el client que el cato y ok ok sólo para dar un través del contexto y uno de los primeros pasos es el configuro que el cato a poco figurar el cato y para eso necesito apenas el clúster vale el action con figure club kato sabe utilizar el cid de mi clúster que lo puede obtener desde la consola claro del api y sabe utilizar el clúster ocid y la información de mi api de mi usuario para poder entonces generar un con kiko fig file y entonces garantizar el acceso al clúster vale y una vez dentro una vez garantizar el acceso a business as usual no es un vistazo a los nodos disponibles creó un mensaje a google deploy de una aplicación que tengo dentro de de este cúster folder ve el estado de la aplicación creó los balancers también y ve el estado de los balancers para que veas nada no secrecy dentro del cúster es un deployment sencillo de un clúster basic spring deployment aquí al invés de utilizar ya hemos listo chasing para crear un namespace y aquí el el servicio vale para crear un load balancer dentro de oracle cloud vale se lo miramos y yo lo puedo una vez más virans está también con un workflow dispatch por eso lo puedo ejecutar manualmente un workflow vale ok el último ejemplo aquí con github actions sería entonces para function el paradigma por excelencia del server les tengo un poquito más información aquí que puede ser útil para quien no conoce ahora con cual funciones lo que vamos que vamos a hacer vamos a hacer esto que está verde no guita bachens o sea el client es 100 function pero también vamos a hacer esto directamente de guitar bachens instalar el fien client y poder consumir una función por ejemplo vale decir que el function en general cualquier servicio de oracle cloud soporta varias formas de invocación vale o sea y explique o sea events y que el gateway y una y me vale aunque hoy estemos enfocados en vita bachens de hecho la app y es muy abierta y fácil de utilizar y el catálogo muy bien documentado y podemos lanzar estas funciones para cualquier y los que es para que contra cualquier target hace un kafka en servicio o algo un team service en point ahora que dar a veces sea cualquier cosa vale otro third party provider etcétera el ejercicio es un poquito más completo ahora miraremos los 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 resultados los blogs vale aquí podemos ver entonces tengo hago algunas cosas distintas bueno ya ya sabéis el evento manual ya sabéis que son las variables de entorno ya sabéis los secrets utilizados aquí en este caso dentro del job ya sabéis los diferentes esternos vale el primer step es instalar el fien está me tiene para poder entonces jugar dentro de la bio que de la distancia que el guita me da poder a jugar un poco con él con él le 100 client con el cliente de functions vale a eso me permite por ejemplo crear un contexto el fien create context function vale me permite por ejemplo después utilizar este contexto desde la instancia de gita bachens ok una vez creado el contexto bueno esto todo está muy bien documentado y lo que estoy haciendo preparar el contexto para una vez definido también el registro de ahora que aquí podría tenerlo también con 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 más variables de entorno pero aquí utilizo por ejemplo el guitar vector para 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 mi registro poder por ejemplo poder utilizar entonces este contexto a dentro del cual puede un test es empezar a crear aplicaciones y crear funciones aquí hago una experiencia un experimento más que es lograrme al contener registro con mis credenciales con este action que me permite entonces lograrme en este caso al registro de oracle vale este está definido como una variable de entorno y usan en toque y entonces una vez dentro tengo aquí la utilización masiva digamos de oracle action aquí para encontrar un compartment para encontrar el compartment donde estaba trabajando si quiero trabajar con una parte más dinámica se necesitaba por ejemplo de obtener el compartment en tiempo real vale donde fly vale para poder por ejemplo encontrar aplicaciones una vez dentro de ese compartment encontrar aplicaciones funciones de funciones dentro de ese compartment y alistarla vale aquí puedo encontrar instancias también dentro específicas es un poco es un ejercicio más de esta parte es un poco más académica bueno yo voy a saltar directamente para la utilización de funciones aquí un poco las distancias del compartment sí que tiene sentido comparto donde está la función pero aquí las distancias da igual para eso es un compito es un experimento que ha quedado ahí por comentar aquí retribles de aire y por funciones de mi aplicación vale dentro de mi aplicación que funciones existen vale y una vez puedo sabiendo puede invocar la función en mi aplicación vale hago un fn función invoca y podéis ver no he utilizado máximamente aquí en parment variables porque he hecho este primero antes de después de actualizar con los llevarnos variables completos y al final creo también el template para una función en con algunas variables de ambiente creo que en este caso sería un runtime de paix en el nombre sería otro y básicamente para enseñar entonces cómo crear una función con gita bachín está bien o sea puedo entonces ejecutar también esto y mientras ejecuta vamos a mirar el resultado de contener instancias vale no hemos tenido error six minutes ago puedo ver entonces el resultado vale el setup del job es normal la preparación de github aquí si os acordáis el check out del repositorio algún list del workspace puedo ver los los ficheros de configuración de mi contener instancias mucho el ecobar del compartment que como es un como es un un secret ha quedado escondido y aquí contener instancias creadas vale el comando es lanzado el silent está como false lo que me permite ver el resultado el jason que resulta de la creación en la publicidad de may frankfurta de one container count cuántos contenidos dentro etcétera vale incluso información importante se definió ip o no a aquí nos surge creo pero podemos contornar eso viendo aquí a la consola y a veces se encuentro con tener instancias en frankfurta de frankfurta de tener instancias y el desencuentro cuál es el compartments sería functions compartments sí creado yo creo que que ha sido este que ha sido creado y podemos ver aquí el ocid y podemos ver la ip copy y bueno tendríamos entonces acceso a nuestro wordpress con el mysql etcétera una creación muy fácil es el trabajo de hacerlo con la consola es más exigente hacerlo con lo caso con la consola de le colocan con la api y con la con el guita bachín ok volviendo aquí entonces al guita bachín a creer con tener instancias y al final el post check out prep y complicio vale éxito lo hemos creado bien el segundo ejercicio que hemos hecho lanzado ha sido el lo que es serverless pero un poco distinto en este caso el clúster ya existe lo que hicimos check out repository list workspace todo esto conocemos el placer details si os acordáis hemos visto la información del clúster y lo tenéis toda la información del clúster bueno esto es por 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 ver ok no es necesario hacerlo vale aquí el ahora ahora collection para con su configuración del club capo vale él vaya a utilizar la información del clúster o cid y la información de entorno vale el client region y todo esto vale 4 cid client user client tennessee fingerprint ok y el aquí una vez autenticado puedo ver los nodos vale los nodos que fueron creados y empiezo a crear el namespace que ya existía en chains hago de play de la app también ya existían chains y se ha creado aquí en los balancers eventualmente aquí el check de la app vale and chains porque no he cambiado nada aquí podría ser interesante obtener la ip por aquí y eso es lo he hecho creo que es ok y tendríamos la aplicación y bueno con la información de los donde está desplegado y la ip vale de los aplicaciones a una aplicación muy sencilla y finalmente y el post check out rap y así el clean del del job vale finalmente la última que hemos visto que era con functions y que hemos visto con functions a varias cosas si os acordáis algunas súper pero instalamos el el cliente de fien project para poder jugar con el cliente de fien agua y ok check run time quiero jugar un poco con el renta y creamos el contexto con functions directamente con el fn ok utilizamos el contexto más al final aquí por ejemplo recibe de o si hay di of a name company tennessee en este caso a garantizado que obtengo el 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 o si hay di del del compartment vale después busco información sobre aplicaciones que contienen functions dentro de ese compartment vale aquí hago el display name de a esto es lo que decía que no me interesa y finalmente aquí el id de las funciones de mi compartment tengo está el ojava que habéis visto la consola hago el invoke de esta función con el fn así es que en el function hay de la función y un un mensaje que en el body vale y la respuesta el o el faris vale después al final hemos hecho la creación de un function es acordar en python con python pasado como un variable de entorno y ya la tendríamos lista por ejemplo para versionar la y empezar entonces a cambiarla dentro de un contexto de cia y cd por ejemplo y al final como hecho si acordáis por aquí he hecho un log un login en el registro y no hemos visto aquí con el login into el docker registro y al final automáticamente hecho también un logado vale muy sencillo muy sencillo crear una dinámica ágil behind the scenes toda esta infraestructura es o gratis como el caso de function serverless que que es utilizada a como cualquier otro paradigma de functions o serverless kubernetes que pago simplemente por el pod que estoy utilizando o como contiene instances que que es un poco un matiz distinto pero que también nos nos da gran gran agilidad vale era un poco esto que tenía hoy para para enseñar cómo hacer el leverage de github actions conoce hay yo espero que que haya quedado claro el proyecto ahora mismo está como privado pero ya ya lo pondré como público para que para poder tener acceso si estás utilizando ahora con la infraestructura está es una forma de de reaprovechar el esfuerzo utilizado en este proyecto y hacer un fork o un clon y empezar a trabajar en nuestros proyectos adaptando a nuestros proyectos y espero que haya quedado claro tom you you have some fights to share uh right uh a todos yeah there's a couple of useful resources and stuff like that and then okay so if you don't mind i will stop sharing uh and continue to wrap up in spanish muchas gracias a todos por 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 vuestra presencia por vuestra por vuestra atención por las preguntas yo no he podido estar muy pendiente las preguntas de las dudas de las dudas pero si os acordáis existe 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 algún en en slack oracle de vrell estoy yo está tom está todo mi equipo estaría bien yo veo que si hubiera hecho algunas preguntas aquí algunas personas que han drop algunas preguntas y silvia to know about ok sirves a lot of primitivos en grafana wikiraitis no disney's especially who said for these not bueno esto depende un poco de del 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 use case en concreto la utilización de herramientas de de monitoring sea de tres partes como como prometidos en grafana son soportadas hay algunos caveats que hay que mirarlos y claro hay también la opción de 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 on top de estas de estas herramientas de monitorización utilizar el monitoring dios ya hay pero estaría bien silvia de de seguir la esta discusión en el oracle de ok y bueno creo que estamos justo sobre la hora muchas gracias a todos espero conectar con vosotros si queréis el contenido a hablar conmigo a través del oracle de revvel flag channel a través de mi guita otra vez linkedin un placer a discutir estos temas y otros otras ideas siempre un placer muchas muchas gracias a todos tom we are down thank you thank you thank you